Siempre la casa triple A hecha todo su resto. Sí, claro, sí, claro. Son eventos espectaculares y especiales. Bueno, pues ahora les vamos a presentar las eliminatorias de este torneo Copa Antonio Peña. Hoy presentamos esta séptima emisión de la Copa Antonio Peña, Héroes Inmortales, con una decisión. Sacar al mejor luchador de un grupo de 16. Los mejores, las estrellas consagradas y los hombres que van subiendo como la espuma. El ganador, solamente uno de ellos de cada uno de los cuatro grupos, pasará a la gran final. Los integrantes del primer grupo son... Fenix, Silver King, el Mesías y Monster Clown. Esto es la primera eliminatoria de la Copa Antonio Peña. Mira nada más Fenix. Fenix está enfrentando a Monster. El que tiene menor con el aje es Fenix. Así que cuidado porque está con Monstruos. Monstruos de la lucha libre. Aquí Monster es rapidísimo. ¡Qué tope! ¡Qué tope de Fenix! La forma de crecer. Le vino bien ir a Japón. ¡Qué barbaridad! Aquí le está luchando de tú a tú, pero estar enfrente de Mesías. De Silver King, cuidado. ¡Cuidado! Ve nada más con qué facilidad. Alcanza ya la tercera cuerda. La tercera cuerda. ¡Bien! Y lo pasa perfectamente Fenix. Y ahora viene el maestro Silver King, muchos años de luchador profesional, simplemente lo cose, lo cose con estas patadas de canguro bien hechas, bien hechas como mandan los cálones y así lo deja el Fenix Tato, Tato Zúñiga. En efecto, ahí está el Hijo del Juego. Doble campeón, crucero de Crash y campeón fusión. También Silver King. Silver King, toda la experiencia del mundo la está mostrando. Hoy es cuando 16 de los mejores luchadores se miden para la Copa Antonio Peña. El año pasado tuvo un resultado invalidado para mí. Se la llevó el tejano, pero la directiva tomó la decisión de anularlo. Ahora Fenix castiga a Lenzo Iguiri. Y viene Mesías. ¡Oh! ¡Estalla con el Spear! Y Mesías levanta a la gente, la gente, la gente. Spear ataque como usted prefiera, pero lo lleva. Lo lleva con suma facilidad, hay que decirlo. Mesías, ahora hay que saber qué estrategia todo Puebla, todo Puebla, hasta Cholula, están con el Mesías. ¿Qué quieres, eh? De verdad. No, no todo. Oye el grito de Mesías. No, no, no. Todo el mundo está con Mesías. Sí, tienes muchos seguidores en el FMI, pero no todo el público está con él. ¡Oh! ¡De nada más! ¡Qué golpe sale de arriba hacia abajo! Un gancho. ¡Upper call! Lanzando fuerte el ataque. Fenix sabe que no puede achicarse adelante de un grandioso luchador como el de Pañamon. Backcracker, Backcracker, esto pone aprietos al joven aspirante. Viene Monster. Monster, Monster, Monster. Quiere rendir, pero no, no, es posible todavía. Oye, qué badaje luchístico de Mesías, eh. No, 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 no. Y su lado, a Fenix que ahora viene. Ahora viene Monster. Monster va con él. El referee le dice que cuenta muy despacio, que tiene que agilizar esto. Y esto, mira nada más. El Faye Buster, bien aplicado por Mesías, que sigue creciéndose en funcionamiento a lo que él planeó, a lo que es su estrategia. Sabe que está trabajando contra tres el Mesías. El Mesías, hoy por hoy, ya lo decíamos, de lo más selecto, aparece con esto. Con esta plancha, viene al centro del exadrilátero. Con anca de rana, viene hecha. ¡Vámonos! ¡Eliminó! Monster va fuera. Monster, el primero eliminado de la Copa. Antonio Peña, 2007. Ricky Vandénez, el Mesías. Debutó el día de tu cumpleaños, Andrés Marón, las 12 de marzo del 2006, aquí en la AAA. En esta etapa que está viviendo desde entonces. Ya para el año 2008, gana la Copa Antonio Peña. Él ya fue ganador de este galación. De los cuatro, es el único que ha ganado la Copa Antonio Peña. Así es. Así que si él pasa a la otra eliminatoria. Sería lógico que él pasara. Sí. Por su experiencia. Sí, señor. Por el cariño que él tiene. Pero también Silvio, ¿quién tiene el suyo? Pero Silver King lo va a eliminar. Te lo estoy diciendo desde ahora. Silver King lo va a eliminar. Queda fuera, 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 fuera. Quiere sacarlo. Silver King. De las muerdas la gente está prendida. Siempre con Mesías. Apoyando a la multitud a Mesías. Los pesos completos. Se miden. Se retan. Se desafían. Este es un rito de decirle. Yo soy más fuerte. Son más capaces. Son más grandes. Más veloz. Más alto, Andrés Marón. ¿Sabes qué? Se están desgastando. Estos titanes del exadrilátero se están desgastando. Qué situación. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Y aquí Silver lo tiene. Silver lo cobija. Lo tenía. Venía el coteo por parte del copete Salazar. ¿Quién está en la tribuna? Dime tú. Déjame ver. Déjame ver. ¿Quién quiere? Está en la tribuna. Oh, es la Z. Es la Z. Está en la tribuna. Está en la tribuna. Pero, ¿qué quieren? ¿Qué querrán? Exactamente. ¿A quién vienen a apoyar? ¿Qué situación? Y sigue. Sigue este interesante mano a mano. Silver King. Tiene que hacer una poesía. Una lucha perfecta. Sin errores con el Mesías. El primer error de Silver King. Adiós, Nicanor. Ahora, vean ustedes. Vean ustedes, señoras y señores. Cómo está atacando Silver King. ¡Oh, sí, señoras y señores! No entendí el movimiento, pero ya lo tiene. ¡Oh, oh, oh! ¡Quién es la Z. ¡La Z, la Z, la Z! ¡La Z, la Z! ¿Dónde está? ¿Dónde está la unión de los técnicos? Eso es el que quiere subir. Antes lo quiso hacer Cuervo. Antes lo quiso hacer Espíritu. El Mesías nos detuvo. ¡Nos detuvo! Oye, aguantó. Aguantó el Mesías a toda la Z. Afecta a toda la corte sectaria. Va desde la tercera cuerda. ¡Mesías! ¡Mesías! ¡Mesías impresionante! ¡Impresionante! Pero esto lo está desgastando para su eliminatoria. Esto está trabajando además. Y el que está descansadito es Silver King. ¡Qué situación! Y no hay nadie que apoya al Mesías. ¡No, nadie apoya al Mesías! Está solo contra Silver King. La secta. La secta quiere acabar. Fíjate, no vienen a apoyar al Consejo. No vienen a apoyar al Silver King. La secta quiere acabar. ¡Oh, vaya, vaya! ¡Súper, súper, súper! ¡Vaya los da uno! ¡Oh! ¡Solamente dos! La secta quiere acabar con los cuatro grandes ídolos de la AAA. ¡Mesías, la parca, el encrochó! ¡Oh, este! ¡Oh, ya! Gracias por regresarme el micrófono correcto. Muchas gracias. ¡Ahí está Mesías! ¡Vámonos con el Spear! Ya se deshizo de la secta que querían atacarlo. Y ahora ahí viene, ahí viene. Después del Spear, Andrés Madonhas. ¡Desde lo alto estás tú ahí! ¡Qué condición! ¡Qué condición física parece la secta! Ya lo decía. No vienen a apoyar a nadie. Simplemente vienen a hacerle mosca a los grandes. A las grandes figuras de AAA. Ahora lo tiene a modo. Silver King va a buscar las cuerdas. Lo más alto. ¡Bien! ¡Gorto! ¡Hacia atrás! ¡Ahí está! ¡Se funde! ¡Se funde! ¡Se funde! ¡Y le saca! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí, señores! ¡Silver, no, Silver! ¡Y está en la final! ¡Primer finalista Copa Antonio Peña 2007! ¡Silver King! ¡Mierate todavía no! ¡No vayas tan rápido! ¡Tranquilo! ¡Mierate! ¡A ver, tranquilo, Ramiro! ¡Se desgastaron los dos! ¡Silver King y Mesías! ¡Ahí está Fénix! ¡Esto es Fénix! ¡Gracias, señor productor Toño Hernández! ¡Perfectamente Fénix! ¡Fénix está completito! ¡Ahora se va a enfrentar a Silver King! ¡Ya está fuera Mesías! ¡Alto usted no lo cree! ¡Has dado cuenta de un detalle! ¡Has dado cuenta de un detalle! ¡Hay un referee adicional fuera del exágeno! ¡No! ¡Pero está como el tío Ricardo! ¡No, claro que no! ¡Está trabajando arduamente! ¡Quitando la secta! ¡Porque le echaron a perder la lucha! ¡Quitando a Mesías! ¡Pues entró, intervino! ¡Y echaron al Mesías! ¡El referee que está abajo no sirve de nada! ¡Relájate Maraña! ¿Sabes qué? ¡Era para que no! ¡No, no! ¡El Mesías está afuera! ¡Ahora! ¡Ahora qué es lo que va a pasar! ¡Se va a la velocidad Fénix! ¡Fénix! ¡Fénix! ¡Silver King muy peligroso! ¡Es Fénix! ¡Es técnico! ¡Se alza! ¡Se alza! ¡Le conecta! ¡Ahora es empatado! ¡Ah! ¡Le coloca la espalda plana! ¡Pero no! ¡No! ¡No vino ni un segundo! ¡La experiencia es de Silver King! ¡Definitivamente! ¡Ahora vamos a ver qué tramita! ¡Es para la espalda! ¡Uno! 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 ¡Dos! 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 ¡Nada! ¡Dos! ¡Ya lo tenía! ¡Nada más! ¡Ya lo tenía! ¡Ahí estaba ya Silver King! ¡Estaba apretando! ¡Pero no! ¡Nada! ¡Como tú dices! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y no es suficiente! ¡Todavía no! ¡Pueden buscarla! ¡Aquí lo mantiene ya! ¡Para apretar fuerte! ¡Por peso! ¡Por experiencia! ¡La lógica indicaría que Silver King tendría que colocarse hacia adelante! ¡Para también! ¡Pero este muchacho sorprendente! ¡Trae una sangre y un ánimo! ¡Y unas ganas de triunfar en Orbex! ¡Ahora viene inspirado! ¡Viene de ganar! ¡Como dirían en otros lados! ¡Viene de ganar Fenix! ¡De verdad! ¡Pero ahora! ¡Fíjate! ¡La estrategia es lastimarle las rodillas! ¡Quitarle la velocidad de los vuelos! ¡Bueno! ¡Este chamaco! ¡¿Quién lo puede detener? ¡Fenix Andrés Maloñas! ¡Que prepara! ¿Sabes qué? ¡Que no le luche en corto! ¡Que no, Fenix! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Ah! 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 ¡Dos! 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 ¡Dos segundos! ¡Qué situación! Decíamos que no esté ahí tratando de buscar así la rendición, que se dé espacio y que vaya a los lances, porque así nunca lo va a cazar. Si va en una lucha en corto, está fulminado Fenix. ¡Así es! ¡Oh! ¡Se lo quita de encima! ¡Se lo quita para soltarlo! ¡Y lo tiene espalda plana! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Vuelve a escapar Fenix! ¡Lo vuelve a lograr! ¡Sigue vivo! ¡Cualquiera de estos dos puede llegar! ¡Este es el pase que necesitan! Cuando la lucha es uno contra uno, la condición física inmediatamente exige mayor esfuerzo. ¡Oh! ¡Qué patada le dan a Silver King! ¡Es de lo alto! ¡¿Qué prepara Fenix?! ¡¿Qué viene? ¡Viene desde la tercera cuerda! ¡Tanto Zúñiga! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Un tornillo! ¡Tornillo! ¡Tornillo! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres segundos! Fenix liquida la primera sorpresa. ¿A quién no le gustan las sorpresas? A todos. A todos. Ahora, pues viene una muy agradable. El consejo fue quien dio la mejor sorpresa de esta oportunidad. Llegó el hijo del fantasma. Y vean todo lo que pasó. Esta noche, yo siempre prometí una sorpresa. Siempre lo tuve escondido. Desde que llegamos aquí, conquistamos el campeonato de tercias. Conquisté la Copa Antonio Peña, aunque me la haya robado licenciada. Porque en Triple A no saben perder. Ahora, soy el actual monarca megacampeón. Y esta noche, me regocijo en presentar al nuevo luchador de clase mundial. ¡Soy el fantasma, hijo del fantasma! Aquí está la mega sorpresa que estábamos esperando. Un nuevo y asesino real de la lucha libre. Integra la clase mundial. Le damos la bienvenida. El hijo del fantasma. ¡Fantasma! Ven. Te doy la bienvenida a esta, tu real familia. El consejo donde nosotros sí te vamos a aprovechar y te vamos a sacar. ¡Cállense! Nada más me quiero decirte que tú vas a ganar esta noche esa copa para que la vuelvas a tirar como yo lo hice. ¡Cállense! ¡Cállense!